En mis últimos tiempos, he tenido 4 tiempos en 14 meses como campeón en la UFC, eso es no escuchado, yo era el más activo campeón, no luchador, campeón en la liga, así que, la vida me ha forzado a tomar un poco más tiempo, y lo haré, pero me verás pronto, yo dije 2027, y los retards en la que yo pensé que lo sabía, pero, lo sabías. En la siguiente entrevista, ha mencionado que está agradecido con sus fanáticos, que el tipo fue un campeón activo al pelear 4 veces en 14 meses, y sobre todo, y lo más importante, ha mencionado que el tema de volver en 2027 era una broma, y que iba a volver pronto, que todos sus haters que se creyeron eso, simplemente quedaron mal, ya que pronto regresaría al octágono. Y esto nos abre 3 potenciales peleas, 1 contra duple 6, opción string line, dependiendo quien sea campeón en ese momento, y 2 potenciales peleas para la UFC 300. En este caso, podría ser contra Alex Pereira, en 205 libras por el campeonato, o contra Kansav Chimaev. En este caso, hay que recordar que Israel Nelsaña, hace poco, tomó la decisión de dejar las MMA, pues recién en el mes de septiembre, aproximadamente ha pasado 3 meses. En ese tiempo, en 3 meses, ¿ya se recuperó? Para poder comenzar, un campamento, que si toma la decisión de volver contra Alex Pereira, en 205 libras, para la UFC 300, va a ser uno de los mayores campamentos que se va a aventar, porque esa pelea, para mí, va a ser la pelea más complicada de toda su carrera. ¿Por qué? Porque recordemos como Israel le ganó a Alex en esas dos primeras peleas, en 185. Ya le podía ganar, con grappling, con derribos, marcando puntos, o noqueándolo. En este caso, en la segunda pelea, logró noquearlo. Pero este Alex, en 205 libras, este Alex, actualmente, no es así. Alex Pereira aguantó un golpe de Giri Prochaska, que le rebotó la cabeza a Alex contra la Maya, y aún así, seguía de pie. Entonces, puede marcar puntos, ser más rápido, ya que Alex es más pesado. Supongamos eso. Mi problema viene a ser aquí, que no creo que llegue a marcar puntos y ganarle por la decisión, porque una cosa, un requisito para ganar por decisión, es llegar al quinto asalto y acabarlo de pie. O sea, sin ser finalizado me refiero. Lo que pasa, es que Alex, con esas patadas a las piernas, ya lo había comprometido en el segundo o tercer asalto de esa segunda pelea. Y no me imagino, cómo aumenta ese poder en esas patadas, en este Alex, en 205 libras. O sea, de verdad, ¿este Israel va a aguantar las patadas de Alex Pereira hasta el quinto asalto? Y para ganarle por puntos, que sería la única posibilidad que les veo. Y después, usando el grappling, tampoco lo creo. No solo porque Alex está más pesado ahora que pelea en 205 libras, sino que también porque Alex ha mejorado su nivel de antiderribo, contraderribo, su grappling increíble. O sea, de verdad, el trabajo de Glover Teixeira, hay que sacarse el sombrero. Yo no pensé, porque el grappling es un arte que se demora mucho en aprender. Yo no pensé que Glover Teixeira iba a lograr una evolución tal de poder enfrentar, aguantar a Jan Blakovic en la espalda. Un cinturón negro, un tipo que fue excampeón y que por poco vuelve a ser campeón contra Ancalaev. O sea, de verdad, el trabajo de Alex para desvenderse del grappling es brutal. Y yo no creo que este Israel, que está pasando por este limbo, pueda someter a Alex, controlar a Alex, ganarle por puntos, aguantarle a las low kicks o noquearlo a Alex Pereira en 205 libras. Y lo que pasa aquí es que Israel nunca ha sido en la mentalidad de ir a pelear por dinero. ¿Y por qué estoy hablando sobre todo de esta UFC 300? Es por el dinero. Porque yo sé que Israel, por nombre, por dinero, por pagos, ha de querer participar en esta UFC 300, ya que va a ser el mayor evento que él podrá estar. Dudo que Israel esté para la UFC 400, por ejemplo. Lo dudo mucho. Entonces, él quiere estar aquí, lo más seguro. Y también, obviamente, les repito, por el dinero. Pero en este caso, él no es un tipo que acepta una pelea por dinero y que sabe que va a perder. Es un tipo que se prepara bien, es un tipo que tiene un plan de pelea y sabe si realmente puede enfrentar esta pelea. Y yo realmente creo que a este Alex Pereira, Israel Adensanya, no le va a poder ganar. Sobre todo por el estado mental actual de Israel Adensanya. Y de eso quería hablar. Y por esa razón, hice este video. Porque yo he estado en ese estado mental. Después de ganar mi segunda pelea de kickboxing, yo no tenía esa hambre, esa motivación de volver a pelear. Porque mi mayor motivación era conseguir tener un cinturón, ser campeón nacional en un deporte. Justamente el kickboxing, porque me encantaba ese deporte, me encantaba el boxeo y el pateo. Fui y logré ser campeón nacional y conseguir el cinturón. Después de eso, no tenía el hambre. No tenía las ganas, no estaba dispuesto a ir todos los días a entrenar, a sudar, a sangrar, a meterme, a hacer sparring con los mejores. Con tal de poder ganar experiencia y ganar mi próxima pelea. Se fue la motivación. Recordemos una cosa. Tú estás dispuesto a sacrificarte por algo. Por algo que quieres. Si ya no lo quieres realmente, no es que no estás dispuesto a sacrificarte. No es que no tengas la disciplina. Adensanya la tiene. Adensanya se puede tirar esos sparring, esos campamentos brutales porque lo ha hecho. Simplemente no tiene la gana de volver a conseguir eso. Y la pierde porque tiene sus objetivos. Adensanya ya cumplió los objetivos que puede cumplir. Y él sabe, o más que sea, piensa que perseguir ese otro objetivo, que sería un legado mayor al de Anderson Silva, es muy complicado. Él sabe que tiene 34 años. Y que superar en defensas titulares a Anderson Silva está muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Adensanya dice, dinero, ya tengo. Legado, soy el segundo mejor peso mediano de toda la historia. ¿Para qué voy a volver? O sea, del segundo no me va a bajar. Y del primero no va a pasar. Porque simplemente no voy a superar a Anderson Silva. En dos años aproximadamente, suponiendo de que Adensanya se coma todos esos monstruos que están subiendo en peso mediano. En esos dos años. Igual no superaría a Anderson Silva en lo que es defensas titulares. Entonces, toda esa motivación no está. Y yo lo comprendo en ese momento. Porque yo más que sea, mi meta era ser campeón mundial de la UFC o llegar a la UFC. Lo que pasa es que dije, ¿sabes qué? No me está gustando ser peleador. No es como te pintan que llegas con tus guantes a destrozar gente en octávono y después bajas y celebras. Es bastante mejor entrenamiento. Todo el día con el cuerpo inflamado. Y debes amar todo. No solo las ganancias. Debes amar todo. Yo realmente me di cuenta de lo que a mí me gustaba o lo que yo amaba eran las artes marciales en sí. No era ser peleador. Y por esa razón comencé con el sueño y perseguir el sueño de ser comentarista de ESPN. En este caso, cada día lo disfruto. Realmente, persiguiendo ese sueño y soy bastante feliz. Y ese es el punto. A Zanya ya consiguió su sueño. Ser campeón mundial de la UFC. Ser el segundo mejor peso mediano de toda la historia. Construir su legado. Y también es realista y sabe que no va a poder superar a Anderson Silva por temas de tiempo ya. Si a Zanya estuviera 31 años. Estoy seguro que igual intentaría. Pero actualmente es muy complicado superar a Anderson Silva. Por el tema de la edad. Entonces, a Zanya, al no tener esa hambre. Realmente, va a ser un campamento en donde debe aumentar de masa muscular. Para Alex Pereira. Debe coger y hacer un campamento brutal para ganarle a este Alex en la pelea de pie. Y también, a su vez, supongamos que no es con Alex. Es contra Kansa Pchimayek. Debe hacer un campamento en defensa contra derribo brutal. Ya que recordemos que la última pelea contra un luchador fue contra Maren Mettori. Después peleó contra Robert Whittaker. Que usó lucha. Pero no estaba en el plan que usara lucha. Después peleó contra Jared Codnier. Que era un striker en sí. Después peleó contra Alex Pereira dos veces. Y después contra Sean Stringer. En donde hizo ahí, más que sea, algo de defensa contra derribo. Obviamente, habrá hecho algo. Un poco como todo campamento. Se practica todo. Pero no se enfocó en eso. Y en este caso, va a volver contra un Kansa Pchimayek. O contra un Alex Pereira. Para el mes de abril. O sea, yo entiendo el tema del dinero. El tema de participar en la UFC 300. Que increíble. Pero en serio lo va a hacer. Va a romper esa barrera mental. Ya que en el campamento no puedes estar, por ejemplo, entrenando tres días. Dos días te sientes mal. Dices, ¿sabes qué? Quiero dejar esto. ¿Ya para qué? Después vuelve a entrenar. Más que sea, a mí me pasaba eso. Y por esa razón, mal dejé un poco de la competencia. Porque dije, ¿sabes qué? Estoy entrenando dos días a la semana. Porque no tengo las ganas. Ya no tengo la motivación. No quiero hacerlo ya. Realmente no tengo las ganas de ganar otra pelea. No me hace gran ilusión. Y esas preguntas van y circulan en tu cabeza. Entonces, no es tan fácil como decir, ¿sabes qué? Si vamos a hacer la pelea, voy y entreno aquí todos los días y listo. No es así. Es estar totalmente enfocado si quiere ganar la pelea. Peor si escoge la opción de ir contra Alex Pereira. Que sin duda, para mí es la pelea más complicada. Después se puede esperar la pelea contra Sion Stringland. O con el Ruplexis. Que la veo más factible por el tema del tiempo. De que el tipo puede esperar, hacer un campamento bien. Recuperarse bien de la cabeza y volver. Y más que sea, recuperarse su cinturón. Hacer una defensa más. Y después retirarse. Yo qué sé. Y pues bueno, yo creo que ya de Sanya vuelve este año. No estoy seguro si vuelve para la UFC 300. Pero esperemos que tenga un gran regreso. Y ese es el video, gente. Espero que les haya gustado como es de costumbre. Y nos vemos en otra ocasión.